Evangelio de hoy Martes 21 de noviembre de 2017 Primera lectura Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días, a Eleazar, uno de los principales escribas, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abría en la boca la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte. Y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido. Enviadme al sepulcro, que no es digno de mi edad de ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente, ni vivo, ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años, y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a rostrar voluntariamente, una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, poco antes de frentes con él, se endurecieron, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir a fuerza de golpes, dijo entre suspiros, Bien sabe el Señor, que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y los sufro con gusto en mi alma por respeto a él. Así terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable, de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial El Señor me sostiene Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protegeré Dios. El Señor me sostiene Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene Puedo acostarme y dormir y despertar El Señor me sostiene No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor El Señor me sostiene Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de distinguir quién era Jesús Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús, al llegar a aquel sitio Levantó los ojos y dijo Saqueo, baja enseguida Porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió muy contento Al ver esto, todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor Mira, la mitad de mis bienes, Señor Se la doy a los pobres Y si de alguno me he aprovechado Le restituiré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha sido la salvación de esta casa También este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida y amada comunidad Saqueo, que era un hombre pecador Se encuentra con Jesús Pero este encuentro no sucede de manera fortuita Sino que nace de la curiosidad de este hombre Que seguramente admiraba a Jesús en secreto Al pasar Jesús por Jericó Había mucha gente reunida Con la esperanza de ver cómo era este profeta Del que tanto se oía Uno de ellos era Saqueo Hombre de mala reputación Ya que se dedicaba a cobrar impuestos Y además era muy rico Su baja estatura le impedía ver a Jesús Entonces, corrió adelantándose Para encramarse a un árbol Y desde ahí poder contemplar a Jesús En el momento en el que pasara Y al pasar Jesús Miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja enseguida Pues hoy tengo que quedarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente Y lo recibió con alegría Y todos en el pueblo murmuraban Se ha ido a la casa de un rico pecador Saqueo dijo resueltamente a Jesús Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y a quien haya exigido algo injustamente Le devolveré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha entrado la salvación a esta casa Pues también este hombre es un hijo de Abraham El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar Lo que estaba perdido Amados hermanos Cuán transformante habrá sido el encuentro de Saqueo con Jesucristo Para que este hombre decidiera corregir el rumbo de su vida Probablemente desde el momento en que Saqueo Con tanto interés buscó a Jesús Sabía que su modo de actuar no era el correcto Y sabía que Conocer a este profeta le cambiaría la vida Aunque esto tuviera muchas consecuencias Saqueo al subir al árbol Vence el respeto humano Pone los medios necesarios para un encuentro cara a cara con el Señor No imaginó que Jesucristo le pediría hospedarse en su casa Y bajó al árbol rápidamente y lo recibió con alegría Qué actitud tan hermosa la de Saqueo Que conociendo sus pecados Acepta al Señor y atiende rápidamente su petición Todos los creyentes podemos imitar esta actitud de prontitud Ante los reclamos del Señor Y una prontitud alegre Porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría Que Jesús nos llame Y lo hace todos los días Saqueo no podía seguir siendo el mismo Después de conocer personalmente a Cristo Decide restituir a toda persona que haya engañado Y Cristo Que conoce el corazón de cada hombre Le da la buena noticia Hoy la salvación ha entrado a tu casa Amada hermana y hermano que me escuchas ¿Cuántos de ustedes como Saqueo Recibirán hoy ese hermoso mensaje? Hoy imitaré esta actitud de prontitud alegre de Saqueo A lo que Jesús nos pide Porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría Que Jesús nos llame Y recuerden que lo hace cada día Amado Señor Jesús Necesito este encuentro contigo en la oración El ejemplo de Saqueo Me hace ver Que quien te deja entrar en su vida No pierde nada de lo que realmente hace la vida bella Buena Grande Tu amistad abre las puertas De un horizonte inmenso Ayúdame a hacer la misma experiencia Y a no tener miedo de abrirme De par en par Las puertas de mi corazón Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias!